Fue Tarpin Fue entero mi Salvador, fue misionero, predicador, dejó su trono, nos trajo luz, nos dio el perdón en una cruz. El Salvador, mi Salvador, y siendo rey anduvo a pie en Israel, ese Manuel pondró mis ojos en su ley. Esa ley de amor que él escribió a los hijos de Jacob. Fue lacerado manos y pies. Ensangrentado por nuestro ser, por mí rascaron así su cien. Fue inmolado en Israel, es vencedor, mi Salvador. Y siendo rey anduvo a pie en Israel, ese Manuel pondró mis ojos en su ley. Esa ley de amor que él escribió a los hijos de Jacob. A los hijos de Jacob, siendo rey anduvo a pie en Israel, ese Manuel pondró mis ojos en su ley. Esa ley de amor que él escribió a los hijos de Jacob. A su pueblo, a su pueblo, a su pueblo él escribió. Fue lacerado manos y pies. Ensangrentado por nuestro ser. Obt transmisiones de tus palabras. Vale a veces el espero. Ils fuerzan las... Oh, no hayos. Posição. Y también el fuerza en Israel. Aust Gente. Y también el fuerza en Israel. Como siempre del producto que dice en Israel... En realidad eres un granja casi famoso. Todos los grupos siempre siempre les decimos... Gracias.